M14 al final de la calle Hay uno en el baño, me parece que es Frank Ya has pasado un poquito de ellos para ir para... ¡Ey, ey, ey! ¡Están entrando en el baño! ¡Ey, corta! ¡Ey, corta! ¡Ey, corta! ¡Cubre por la ventana! ¡Esa! Por esa ventana se ve hasta el fondo No llegas con eso, tío ¡Cambias, cambias! ¡Cuidado! M14 al final de la calle ¡A la 22! Hay que... hay que... Hay que moverse por ahí Hay que moverse por ahí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por ahí, vamos para el final! ¡Venga, vamos, vamos! ¿Por aquí, por aquí? ¿Por ahí se puede? ¡Sí! ¡Punta, ¿dónde está? ¡Joder! ¡Eres tú, eres el que más sin alcance! ¡Cómo cojones no me va! ¡No tengo el alcance ninguno, tío! ¡Debajo ya la réplica! Dentro del barracón y lo pongo ahí ¡Mierda! ¡Oh, sí, sí! ¡Mierda! 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 ¡Dios, qué mal chica! Tiro muy mal, ¿eh? Están dentro del barracón, ¿eh? ¿Cómo ver? Te van a ir por atrás, ¿eh? Acabas de entrar por la ventana ¡Mabel! ¡Dentro! Ese de negro no va con eso, ¿no? ¿Qué va? Qué bonita A ver, ¿no? No, 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 no No, 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 no